Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Rose y veremos si realmente está en una situación de peligro o no. Así que empezamos. Bueno, el tema este de peligro, miedo y demás no es que lo diga yo, no es que sea una opinión mía, pero sí que es cierto que cada vez en todos los streamings, en todos los directos que hacemos en YouTube y en comentarios de análisis generales de vídeos normales, pues me estáis preguntando si es momento de vender Rose, qué pasa con Rose y también pues se está empezando a crear una especie de FOMO en YouTube o por redes sociales. Entonces vamos a ir directamente para ver si realmente está en una situación crítica, si no y cómo se ha comportado previamente, qué es lo más importante. Antes de nada, recordad que en todo este movimiento bajista de Rose, nosotros estuvimos comentando en el canal que realmente no había ningún tipo de problema, básicamente porque Rose tenía mucho espacio hasta niveles importantes, como era el nivel de 0,20 de corrección. Realmente llegó hasta este mismo punto y luego se dio la vuelta. Esta línea horizontal de 0,20 ya la teníamos dibujada desde mucho antes de que se tocara. Ahora podéis ir a anteriores vídeos y ver cómo nuestro as bajo la manga en Rose era principalmente que, vale, bien, había rechazado una línea horizontal, diagonal, perdón, muy, muy importante, pero en este punto teníamos esta línea horizontal en forma de soporte que en las anteriores ocasiones en las que se rechazaba no estaba, no existía aún esta línea horizontal de soporte. Entonces, estuvimos comentando, oye, Rose está cayendo, está cayendo el mercado en general también, pero Rose, pese a haber rechazado un nivel crítico, porque es su zona de resistencia más importante, tenéis que pensar que tiene en esta ocasión esta línea de aquí, nivel de 0,20 de forma de soporte que en las anteriores ocasiones no la tenía y también eso ayudaba a que, pues bueno, se rechazase el punto y para abajo, se rechazaba el punto y para abajo. Y en este punto, finalmente, después de tocar ese mismo nivel, Rose se dio la vuelta con fuerza. Entonces, hemos podido pasar este punto en el que comentamos esta situación crítica que hemos estado comentando ahora, ahora que estamos en otra situación, en un bendito problema. ¿Por qué? Pues porque Rose se está acercando de manera muy agresiva a niveles importantes, niveles de resistencia hasta ahora, después de rechazar la resistencia, se ha acercado a nivel de soporte y ahora vuelve a acercarse a nivel de resistencia. Entonces está un poco el tema este de qué hago, vendo, no vendo, compro más, no compro más, me lo quito encima, ¿qué pasa? Yo creo que es importante, antes de pasar a tomar una decisión, entender un poco qué ha pasado previamente. Y esto es muy sencillo de hacer. Cogemos el gráfico semanal, porque es donde lo veremos mejor, y vamos a analizar cómo se ha creado este nivel de resistencia. En este punto de aquí, el primer toque que tenemos, constancia de la resistencia, es el punto en el que Rose se lista en Binance, ¿ok? Es esta semana aquí, de 16 de noviembre del año 2020, diría que se listó el día 19, ¿vale? Pero bueno, es esta semana aquí. Entonces se forma la típica volatilidad alcista y para abajo. El precio enseguida encauza y se va nuevamente para arriba, hasta que esta semana, el 8 de marzo, ¿no? La siguiente, se forman los primeros pullbacks importantes de este año. Bitcoin, si recordáis, el movimiento de Bitcoin fue... Estaba siendo muy alcista, empezó a hacer una especie de cuña, ¿de acuerdo? Rompió, hizo un pullback, luego cayó mucho y formó este triángulo en el nivel de los 30.000, antes de arrancar, pullback, volver a arrancar, pullback más grande, volver a arrancar, superar los máximos históricos y entonces meternos en el pullback en el que estamos ahora. El gráfico de Bitcoin es prácticamente así. Y esta zona de aquí, de marzo a, pues más o menos, junio, julio, es todo este movimiento de aquí de Bitcoin que lleva el precio hasta los 30.000, ¿vale? Entonces, vemos como Rose se mete en un gran pullback, ya confirmando esta línea horizontal, debido a elementos, pues, del mercado, elementos de un pullback grande que todo el mercado sufrió. Mayor o menor medida, pero todo el mercado sufre. ¿Qué pasa entonces? Cae mucho, como prácticamente todo, y se da la vuelta enseguida, nuevamente, marcando un nuevo máximo histórico y confirmando otra vez esta diagonal, donde, aquí lo tenemos, semana de 13 de septiembre, 6 de septiembre, más o menos, principios de septiembre, es cuando explota el caso de Evergrande. Se empieza a conocer qué es Evergrande, yo porque vengo también de la bolsa de acciones, del mercado de acciones, y ya lo conocía, pero mucha gente, sobre todo propia del mercado de criptomonedas, no sabía lo que era Evergrande. Y se da cuenta que una empresa, y China, puede afectar a todo el mercado en general, de criptos, de forex, de materias primas y de todo, ¿no? Claro, todo el mercado de cripto cae durante 2, 3, 4 semanas, y, lógicamente, Rose cae, confirmando por tercera vez esta misma diagonal. Enseguida, enseguida, se da la vuelta. Como veis, son dos semanas bajistas, pero, posteriormente, se da enseguida la vuelta, y, justamente, cuando vuelve a tocar por cuarta vez el mismo nivel, vuelven, que es esta semana de aquí, de 22 de noviembre aproximadamente, vuelve el mercado a caer en su conjunto debido a nueva cepa de COVID y nuevos rumores sobre Evergrande. Primero viene Evergrande y luego viene una nueva cepa de COVID, ¿vale? Que es, justamente, donde estamos ahora, el tema de Omicron y demás. ¿Qué pasa? Pues, Rose corrige nuevamente, como todo el mercado, en mayor o menor medida, y, posteriormente, sigue hacia arriba. ¿Qué conclusión saco yo de aquí? Bien, saco de entrada que Rose forma una diagonal en forma de resistencia causada por elementos externos a la palma de su mano, es decir, a lo que puede cambiar o no se puede cambiar en Rose, por lo que se forma de manera natural, de manera orgánica, en general, en conjunto, todo el mercado corrige en los mismos puntos en que Rose corrige. Pero lo más importante es ver cómo evoluciona Rose a posteriori. Hemos visto, sobre todo en estas últimas caídas, muchos tokens que iban muy bien encaminados, pero las caídas causadas por noticias truncan ese movimiento alcista y los mete en un movimiento bajista. Lo hemos visto en Polkadot, lo hemos visto en Bet, lo hemos visto, lógicamente, en Cardano. Bueno, pero Rose, ¿qué ha hecho? Después de cualquier elemento negativo externo a lo que puede controlar Rose, hemos tenido uno, dos y hemos tenido tres, Rose enseguida se ha dado la vuelta y se ha ido hacia arriba, nuevamente, a continuar esa tendencia alcista. Ese movimiento alcista que le está permitiendo estar en constante movimiento, buscando siempre los máximos anteriores y, en este punto, este nivel de resistencia horizontal, ¿de acuerdo? Esto no tiene por qué ser así. Si cogéis el gráfico de Cardano, ADA USD, por ejemplo, por poner cualquier gráfico, veis que en cualquier movimiento de caídas ya propiciadas por el mercado o no, Cardano, por ejemplo, no se está recuperando y Cardano aquí tiene elementos propios. Cardano ha sacado unos smart contracts que, sí, han hecho levantar el precio muy rápido, pero, posteriormente, han entrado en un vacío de interés en este punto, ¿no? Y, además, se le ha juntado con elementos propios del mercado. Rose, en este punto, ha tenido caídas causadas por los elementos propios del mercado. Entonces, la situación en la que nos deja, ahora compararemos Rose contra Bitcoin para que tengamos una referencia clara, pero la situación en la que nos deja Rose es que estamos, nuevamente, atacando los máximos anteriores. De entrada, comentar, el nivel de máximo anterior no es una resistencia, nunca es resistencia. ¿Por qué? Pues porque cualquier tendencia alcista, ya las bases de una tendencia alcista implican que el precio tiene que pasar siempre por encima del máximo anterior, pero pasar por encima del máximo anterior no significa pasar por encima de una resistencia, significa que el movimiento es así, es natural, y tú tienes que hacer eso y punto. No hay otra. Entonces, Rose, siempre que ha pasado por encima del máximo anterior, aquí lo tenemos una vez, aquí lo tenemos dos veces, aquí lo tenemos tres veces, lo ha roto sin ningún problema. Sería la cuarta vez que Rose rompe sin problema. Puede haber algo de volatilidad, pueden haber velas bajistas, velas de todo tipo, pero, al final, Rose lo ha acabado rompiendo sin problema. Y no me refiero, o sea, cuando digo que no hay volatilidad, me refiero a que no hay un movimiento bajista y luego un impulso, sino que el precio, pues como veis, vamos a ir mirándolo uno a uno, rompe el máximo anterior, nivel de 0,18 y pam, limpio para arriba. Se planta nuevamente en el máximo anterior, nivel de 0,27, limpio para arriba. Se planta aquí otra vez en el nivel de máximo anterior, bueno, lo podemos marcar por esta zona sin tener en cuenta tanta sombra, 0,30, limpio para arriba. Y ahora nuevamente igual, esto no significa que no haya ninguna vela bajista, ni ninguna vela de indecisión, sino que significa que no se forma un pulva previo a este movimiento. ¿Quiere decir que va a pasar exactamente lo mismo? No, no quiere decir lo mismo. Yo lo que estoy intentando enseñaros es que por pasar por el máximo anterior no implica tener que plantearnos si vendemos o no, eso por un punto. Luego comentar también, sí, vale, siempre que ha pasado por el máximo anterior lo ha roto, pero luego se ha ido para abajo, vale, se ha ido para abajo, pero ahora ya sabemos en qué condiciones se ha ido para abajo. Esto que nos indica que a menos que haya algún tipo de noticia o elemento que afecte en conjunto al mercado, Rose no tiene por qué sufrir en este punto de aquí. ¿Por qué? Pues porque cada vez que ha sufrido ha sido por noticias fuera del alcance de Rose y porque estamos en un punto de mercado donde Rose cada vez que cae corrige y vuelve a buscar esa senda alcista que lo acompaña. Entonces, yo creo que es muy revelador si cogemos y ponemos un gráfico de Rose contra Bitcoin. Aquí tenía el gráfico de Bitcoin básicamente un poco para ejemplificar las caídas que ha tenido Bitcoin a la par que las ha tenido Rose. Las vamos a calcular, como veis, esta es la primera. Rose sale más o menos en noviembre, octubre, noviembre, sale más o menos por esta semana de aquí a cotizar en Binance, ¿vale? Se levanta y Rose sobre marzo tiene esta gran caída igual que Bitcoin, ¿vale? Se levanta y luego a principios de septiembre, aquí lo vemos, 6 de septiembre, se inicia la primera caída por Evergrande, se levanta Rose igual que Bitcoin y, pues bueno, en noviembre volvemos a tener caída por Evergrande y por COVID, ¿de acuerdo? Así que al final el movimiento ha sido más que paralelo. Pero, ¿cómo deja el precio en Rose contra Bitcoin? ¿Cuál es el resumen? Pues bueno, cogemos aquí, ponemos Rose contra Bitcoin y ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que la misma diagonal que tenemos en Rose contra dólar o contra USDT, de absolutamente igual, es la misma que tenemos en Rose contra Bitcoin. Como veis, se ha formado la misma diagonal, ya que, pues bueno, cuando cae el mercado por algún elemento externo, pues dentro de las criptomonedas, ¿qué es lo más seguro? ¿Estar en una altcoin o estar en Bitcoin? Pues lógicamente estar en Bitcoin. Entonces es normal que las altcoins caigan tanto. Posteriormente, cuando se recupera el mercado, ¿con qué vas a sacar más rendimiento? ¿Con una altcoin o con Bitcoin? Entonces, el tema es que la diagonal se ha formado claramente, de manera natural. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo nuevamente que Bitcoin está, o sea, que Rose está superando ya en gráfico contra Bitcoin, esa misma diagonal. Esto puede ser el paso previo a superarla posteriormente en Rose contra USDT. Al final, estamos viendo que, si comparamos los dos tokens, Rose y BTC, Rose vuelve ya y está marcando una señal alcista anticipada a esta ruptura que, posteriormente, podemos ver en Rose. Aquí la tenemos. Veis que aún le queda un poquito de espacio, no solo hasta superar el máximo histórico anterior, sino también hasta llegar al primer nivel de... o sea, un nuevo nivel de resistencia en cuanto a diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, nada, lo voy a dejar por aquí. Al final, pues bueno, hemos hecho un poco de análisis de Rose, la situación técnica. Hemos hecho un poco de backtesting, viendo qué es lo que ha sucedido en Rose en toda la historia de su precio y cómo se ha llegado a formar la diagonal en esta forma de resistencia y qué significaba, por qué se ha formado esa diagonal, qué es lo más importante, entender el por qué. Posteriormente, lo que hemos pasado a hacer es a comparar un poco la situación de Rose contra Bitcoin para entender qué es lo que sucede en las caídas y qué es lo que sucede cuando el precio arranca, ¿no? Al final, es muy importante hacer hincapié en entender el motivo de esa diagonal y en entender que el máximo anterior no implica nivel de resistencia. Para que se forme una resistencia se necesita algo más y aún no hemos llegado a ese punto. Este vídeo no es un vídeo impulsando a Rose, o sea, no quiero que malinterpretéis el sentido de oye, Rose no va a caer, ni mucho menos. Yo lo que quiero decir es que Rose, las veces que ha caído es porque han habido noticias externas a Rose que han impulsado a todo el mercado y posteriormente enseguida se ha dado la vuelta. Así que, a menos que suceda algo extraño, yo creo que Rose tiene ese potencial para seguir subiendo, ¿vale? Así que nada, lo dejo por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.